Hoy te presentaremos uno de los mejores cafés del mundo, el Café Geisha. Observaremos su entorno, el crecimiento y cómo se desarrolla el mejor fruto para el café. Hoy nos adentraremos en las montañas de las tierras altas en Chiriquí, Panamá. Raro y exclusivo y con un precio bastante elevado, el Café Geisha a menudo es asociado con cafés de Panamá, cuando en realidad el cultivo de la variedad Geisha comenzó apenas en los años 60. El Café Geisha es una variedad original de café que fue descubierto en los años 30, en las montañas alrededor de un pueblo llamado Geisha. Al sureste de Etiopía, los árboles Geisha crecen alto. Los árboles Geisha crecen muy alto. Se pueden distinguir por sus hermosas hojas alargadas. La calidad de este café se mejora drásticamente cuando se cultiva a alturas extremadamente elevadas. En la taza, el Geisha esmeralda despliega una agradable dulzura, claridad y un sabor brillante, que puede variar desde bayas, cítricos, mango, papaya, melocotón, piña, guayaba y jazmín. Bastante variado para algunos paladares. En este cultivo podemos observar el hermoso color rojo del Café Geisha. Pocos son los frutos que da el árbol, pero esto es lo que produce el inigualable sabor del Café Geisha. Podemos observar el lindo ambiente en donde se desarrollan estos árboles, en una elevada altura de la montaña y rodeado de tanta naturaleza que acompañan a estos lindos árboles. La distancia entre cada surco está determinada por un promedio de un metro y medio de ancho en lo que es el camino y está la orientación hacia lo que es el sol. Esto permite que estos árboles reciban la mayor cantidad de luz solar para que así se puedan desarrollar con éxito los frutos de este café. Una rica y deliciosa brisa mantiene aireada la planta del café dándole así ventilación y aire necesario para que pueda nutrirse correctamente. Para que este café pueda dar un excelente fruto tiene que tener un promedio de altura de 1200 a 1800 metros de altura sobre el nivel del mar. También la temperatura debe oscilar entre los 12 a los 16 grados de temperatura en grados Celsius. El precio de este café oscila en lo que es el promedio de 900 a 1200 dólares la libra y se estima que el valor de una taza de café en Japón oscila entre 24 a 26 dólares americanos. La escasez en la producción de este grano al igual que la poca producción de los árboles ya que tienen una condición especial es lo que hace que el valor del café aumente drásticamente. Para determinar que una planta es saludable lo podemos ver a través de sus hojas. El color verde intenso y color brillante es lo que determina que la planta está creciendo correctamente y además está recibiendo los nutrientes adecuados para la producción del grano del café. Si viajas a Panamá no te olvides de realizar el viaje o el tour en el circuito cafetero en la provincia de Chiriquí en las tierras altas de Boquete y Volcán. Aquí podemos observar la rica y deliciosa fruta del café Geisha con un hermoso color que se asemeja al color de las fresas. Suscríbete a nuestro canal comparte el enlace y danos un like para que así puedas disfrutar de más contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.